Para compartirla con ustedes, tenemos un tema que dice ahí, ¿cómo dice? Noche de gracia, ¿verdad? O bien pudiera ser de acción de gracia, ¿verdad? Y el tema, pues, pudiera guardar relación con el tiempo de diciembre, ¿verdad? Porque en esta, en este sistema en el que vivimos, se celebra en diciembre las Pascuas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ustedes son marcianos, por favor? Se celebran las Pascuas, ¿verdad que sí? Sí, pues díganme, hermano. Y entonces, guarda relación este tiempo con la liberación de, con los últimos detalles de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, egipcio, ¿verdad? Porque, porque justamente cuando Dios le, le indica que celebren la Pascua, y vamos a hablar un poquito más abajo sobre esto, es cuando, cuando se escenifica la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Amén. ¿Amén? ¿Amén? ¡Amén! ¡Ok! Pues yo tengo muchas razones también para darle gracias al Señor. Le doy gracias porque, Él conmigo ha sido más que bueno, habiendo sido yo más que malo para con Él. Pero en su misericordia nos ha sostenido, ¿verdad? Y nos mantenemos mirando como al invisible y creyendo en sus promesas. Amén. ¡Amén! Está entrando una función desconcertante. ¿Se ve? Es una cosa que yo tengo en agenda hablar con el Señor. Porque dicen que eso hace daño también como el Señor. Bien, hermanos, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es dar gracias, o lo que son acciones de gracias. ¿Qué es dar gracias? ¿Qué es una acción de gracias? Hay que empezar diciendo que es la respuesta de un corazón humilde que no olvida y que reconoce y agradece. Ustedes saben, hermanos, que hay muchas personas que son malos agradecidos, ¿verdad que sí? ¿Eh? Y que hay algunos que hasta lo comparan de que con el árabe y con el gato. Dije que son de los seres más ingratos. Dije que el gato cuando usted le da la comida, irá para abajo, dije para que no vea quien se la dio, para su joven, para no agradecer, ¿verdad? El árabe ya no sé por qué nunca he ido a la abier, no sé por qué es que lo dice. Pero si hay personas que son malos agradecidos, que no tienen un corazón que sabe agradecer. Amén. Porque para ser agradecidos hay actitudes que deben de adornar el ser de una persona. Debe ser una persona humilde, sencilla, no arrogante, no altanera, no prepotente. Yo creo que usted dijera, Amén, en esta hora. Amén. Un corazón humilde que no olvida y que reconoce y agradece. Hay una situación respecto al dar gracias o a nuestras acciones de gracias. Y es que ¿cuándo debemos de dar gracias? Porque resulta que desde la plataforma del creyente nosotros le pedimos a Dios muchas cosas que Él nos no la da. Dígame usted, entonces yo le pido, oye, ¿tú me puedes dar gracias en eso? Y Él me dice que no, yo tengo que decirle gracias. Amén. O sólo damos gracias cuando recibimos lo que pedimos. Por ahí es donde empieza realmente la actitud correcta del corazón respecto de nuestra relación con Dios. porque un no de Dios, un no de Dios a lo que yo le pido es el sí que a mí me conviene. Amén. Porque en su onisapiencia, el que todo lo sabe, Él sabe que lo que yo le pido, aunque yo lo quiera en este momento, no me conviene. Entonces, a mí lo que me conviene es que Él no me dé lo que no me conviene. Cualquier cosa, si usted me dio ahorita, me explica qué fue lo que dijo. ¿Verdad? Si hay algo que Él en su sabiduría sabe que no me conviene y yo se lo estoy pidiendo, ¿qué es lo que a mí me conviene? Que me quiera o lo de, que me diga que no. Igual, como cuando me dice que sí y me da lo que le pido, debo de ir con un corazón humilde a darle gracias, pues entonces, cuando no me da lo que le di, lo pido, gracias Señor, porque tú sabes por qué no me lo diste. Es más, al muchacho que usted le da todo lo que le pida, ¿usted lo malquería? Gracias por ser entusiasmado, yo sé que ustedes sabían eso y que todos ellos te dicen eso. ¿Verdad? Al muchacho que usted le da todo lo que le pide, ¿usted lo malquería? Y después cuando necesita conseguir cosas y se las ponen difícil, entonces usa la violencia. Pero la Biblia nos dice a nosotros cuando debemos de dar gracias. ¿Verdad? En Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios, y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que es todo? Hay que coger la luz ahora, disculpa, me creo que es todo, todo es todo. Dando siempre gracias por todo a Dios. ¿Qué te parece ahí, profeta? Ya tuvieron que darle gracias a Dios por un dolor. ¿Eh? Y sus hermanos perdieron un marocito, perdieron un marocito, un hijo, un lápiz. Aquí dice que debieron de dar mi gracia. y la Biblia dice que al que ama a Dios todas las cosas, bueno, si usted no logra entender bien ese texto, bienvenido al curso. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, estos son, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien, ¿qué le parece? Aunque no lo entendamos. Yo no entendamos. O sea, hay que dar gracias a Dios por todo. Ahora bien, hermanos, vamos a desminitar lo que es una vida de obediencia y de entrega a Dios o lo que son el resultado de nuestras malas acciones. Porque está la ley de causa y efecto y el que mata hay enrazo, no va a asombrarazos. Usted ve, si usted es una persona que anda, no está conforme a los designios, a los preceptos y a los estatutos de Dios, entonces su vida desordenada va a generar y a cosechar situaciones negativas de las que Dios no tiene que ver nada. ¿Verdad? Si usted coge prestado y le cobra y no paga, y vuelve y le cobra y usted no paga, y vuelve y le cobra y usted no paga, y a la persona que usted le debe se incomoda y le da como parte de un niño en la cabeza, Dios no tiene que ver con que los demás van a coge prestado, coge prestado como usted no va a pagar. Usted no tiene que ver nada con que se va a pasar. Wow. Sí, está ahí comprando. Aunque le doy la cara a la gente y le está como guapo, parece que estoy todo en el pan. Por eso yo solo tengo prestado al que yo sé que me ama, que no me va a cobrar o no me va a hacer nada cuando yo no le pague. Ustedes, un dos días me, mi amada esposa, le doy gracias a ella con mi esposa que cumpleaños hoy. ¡Amén! Bueno, yo prefiero que me doy un aplauso y vengan a Yulana que se le está muriendo un negocio. Gracias por este aplauso. Pero, mire, ella no está aquí porque se fue ahorita. ¿Ahorita? ¿Por qué se fue? Está allá arriba, allá. ¿Ah, allá está ahí? ¿Pero, ¿dónde está? ¿De pie ahí? Imagínate que la pobre, ¿no es? Dice que lo que yo iba a decir de ella. Gracias por ella. Sí. Ah, sí, porque mi esposa le estudia malino que que cogiera empresa en el banco para comprar un horno. Y yo, yo, yo cuando no estoy trabajando no cojo empresa en el banco. Yo siempre que coge prestamos para él porque yo cogía cuando yo tenía un empleo. Yo sé que va a manejar un chico. Hasta le cuéntamelo de mi sueldo porque la cubo, tú sabes. Pero siempre trabajando no cojo dinero en el prestado. Entonces, después se convierte en un problema. Y así me molestieron que alguien cogió el dinero prestado y yo se comprobó. Sí, ahora vamos a trabajar para pagar. Ya tenemos horno, ya casi tenemos pizza. Amén. Sí. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, delimitemos el resultado de nuestras malas acciones. ¿Ah? Yo siempre he dicho que una cosa es el desierto que Dios te pasa y otra es el desierto que tú te metes. Y el desierto que Dios pasó a su pueblo, los zapatos le crecian en los pies y las ropas le crecian encima. Amén. Y el Dios manal y el Dios condonista y le dio agua. Amén. Y el desierto que tú te metes, te pican los scorpiones y las serpienes. Si tú tienes 5 mil pesos y hace falta un televisor, cómprate uno de 5 mil. No quieran coger los 5 mil inicial y sacar uno de 15 mil para que después vieran los 5 mil y te lleven el televisor también. Y cuando el cobrador te esté tocando la puerta, Dios no tiene que ver nada con eso. Tú pudiste comprar uno de 5 mil. Amén. ¿Usted ve? Amén. Sí. Dígame o diga ya, 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 pero diga algo. Yo sabía que usted está ahí. Claro. Y no se coge dinero prestado ni que para comprar el 24 de diciembre medio puerto asado. ¿Quién ande? Usted lo que tiene para comerse un mulito de una paloma eso es lo que sabe también. Se pega, cómprase un botellón gamma 50 pesos y después se pega ese montañón hasta que se lleve y se acuerda al tuyo porque hay gente que se vuelve luego en diciembre y enero entonces le debe a todo el mundo y el ruidero y la desesperación, usted no puede dormir porque le debe bueno pues no se ponga a eso yo conmigo eso de que el 24 de diciembre y esas alturas y esas cosas, yo tengo temor hasta de convertirme en un animal yo estoy casi hasta dejando de comer yo casi no como un día que se la vean por ahí con dos alitas y una cosa redonda aquí, díganse lo metió en un agio el pastor si yo casi no como cari como cositas así estoy en laio tengo un tiempo que no voy a orar por el hermano Mingui eso si me tiene porque eso es un ministerio, uno no puede abandonar al ministerio eso no si no va a orar por esto cada vez que va a poner por un ministerio que se topa es como una olla de cicharrón y uno para como uno no lleva aceite uno se come el cicharrón por el poner aceite con quiblos con el aceite no va a orar por el cicharrón usted ve dando siempre gracias a Dios ¿por qué? por todo por todo la hermana la madre le dio gracias a Dios por su misa y Gustavo le da gracias a Dios porque yo como cuatro veces no le ando a una y yo he ido como trece veces bueno cuando yo vuelve me la den a mi me quedan como cincuenta años de visa por toda la que he dejado de darme o deben de nombrarme como monsum si toda la que a mí no me dieron entonces la da yo ¿ustedes ven? es así amén así que ya el señor está poniendo visas usted sabe que es un ministerio internacional y se va a levantar inglesas en otros países así que los que sientan en ese llamado ministerial y de hijos y misioneros vayan buscando su visa que la primera iglesia la van a hablar en Haití en Lucas 17 su capítulo los capítulos 17 verso 11 a 19 hay una historia bien conocida que la hemos predicado ¿verdad? donde habían 10 leprosos que los 10 valencian de la misma enfermedad y estaban excluidos de la sociedad y ellos se le ven a Jesús y le vocean en alta voz gritando ten misericordia de nosotros ¿verdad? entonces Jesucristo le dice vayan y muéstrense ante los sacerdotes la Biblia dice mientras iban fueron limpiados los 10 reinados y se miraron los 10 y estaban limpos y ellos los 10 sabían que habían sido limpiados de esa enfermedad que lo declaraba inmundo antisocial que no podían entrar al templo ellos sabían que habían sido limpiados porque sencillamente porque Jesucristo le había hecho el favor y de los 10 uno solo dice yo voy a dejar el sacerdote para después había que ir a que el sacerdote certificara la sanidad y pagar una ofrenda por ella y uno de los 10 dice bueno lo del sacerdote lo dejo para más tarde porque mi corazón rebosa de una alegría y de una satisfacción y de un agradecimiento que yo no aguanto seguir caminando hacia adelante sin devolverme agradecerle aquel que me dio la sanidad y se sabe las cosas que Dios nos concede a nosotros aún sin pedírselas yo a veces creo que la mayoría de los seres humanos somos malos agradecidos por ahí hay alguna persona yo no sé cuál es su nombre yo creo que él es él es no sé cuál es su nacionalidad pero él anda dando conferencias de de motivación y ese señor no tiene ni brazos ni piernas ¿eh? ¿cómo era? ¿pero es el libro que es el señor? él es sencillamente como un pedazo de gente así él no tiene brazos ni piernas si es un pedacito así no porque el brazo y la pierna y él anda dando conferencias de motivación y esa persona no tiene brazos ni piernas conferencias para motivar entonces si usted quiere si usted tiene razones por las cuales agradecerle a Dios usted empieza mañana mañana no empieza o empieza mañana y aunque estamos hablando de esto un poquito calmado yo pienso que para finales de año bueno nosotros recibir un año 2016 con una actitud y un corazón agradecido ¿verdad? mañana yo voy a hacer un análisis yo se lo recomiendo a usted que lo haga mañana yo me voy a dar cuenta si a las 7 de la mañana aproximadamente vuelvo a ver mis ojos para despertar uno este análisis se va a ir lejos yo voy a tener que dejarlo un pedacito mamá número dos me voy a picar si cuando abra los ojos puedo ver a mi esposa que está a mi lado porque algunos no lo van a poder abrir y otros lo van a abrir y me van a ver y luego voy a encender la mano a ver si la puedo palpar y ahí me voy a dar cuenta que voy a tener mis dos manos pero luego me voy a levantar de mi cama yo voy a intentar hacerlo yo sin que nadie me ayude con mis facultades ¿no? y voy a ir al baño y me voy a lavar la cara y voy a ver si no si no necesito una sonda para orinar porque otros necesitan una sonda y voy a ver si en el día puedo hacer mis necesidades sin problemas y el hecho de que me levanté de la cama y fui al baño significa que puedo caminar y cuando me mire al espejo voy a ver que mi cara no tiene ningún defecto que justamente estaré mirando en ese momento el hombre más hermoso de la paz de la tierra amén y cuantas cosas yo luego entonces voy a decirle que se muere recuerden que la doctora dijo que tengo que desayunar no me gusta pero tuesta me empare voy a esperar a ver si me lo tuesta si me dice que lo tuesta yo lo tuesta yo porque agradece con mis dos manos y generalmente me dice siéntate mi amor que te lo voy a tostar usted ve pero como yo estaba a cumplir y de ahí para allá usted sabe cuantas cosas voy a hacer en el día que son razones por la que yo tengo que daré gracias amigos tuya esta joven conoce todos sus dientes si dania dania tomó este micrófono y dania fue su cuerpo fue tocado por el cáncer tomó este micrófono y lo que la vimos vimos un rostro de alegría diciendo el señor le sanó el cáncer dice cuantas personas murieron en el 2015 por el cáncer y que van a morir y algunos se están muriendo en esta hora y algunos se están revolcando del dolor y están poniendo morfina del dolor por cáncer y dania tomó el micrófono por una cara de alegría y dijo el señor me olvidó el cáncer pero mi cuerpo no ha sido tocado por el cáncer esa es otra persona para ayudar gracias a Dios si pasó su cuerpo fue tocado por la diabetes eso es verdad verdad pero gracias a Dios por la diabetes porque quizás si no me pone la diabetes entonces me pongo obeso una obesidad mórbida tipo enfermedad y entonces mis arterias se llenan de arteriosclerosis de grasa y me da un infante y me muero entonces la diabetes que me mantiene asustado usted ve que todo obra para bien yo no sé yo estoy haciendo una conjetura gracias a Dios por la diabetes usted ve ahora usted no tiene diabetes otra razón para usted darle gracias a Dios pero yo le doy gracias a Dios por la diabetes porque no soy inválido y porque pienso y porque hablo y con todo el diabetes me muevo y predijo y si mi esposa no lo hubiese no operado tuviéramos un hijo pero ella no para con todo el diabetes sí gracias a Dios ¿verdad? no sabe y le da gracias a Dios por esa bebé el Señor de Dios ¿verdad? y había unos pronósticos que los médicos daban su gran línea que la niña podía tener esto que la niña podía tener aquello y contra todo pronóstico Dios se glorificó a quien le dé a su bebé es una gran decisión amén por cuantas cosas usted tiene que darle gracias a Dios amén y recibamos un año 2016 con un corazón agradecido y acciones de gracias porque Dios ha sido bueno para nosotros y se devolvió uno de los leprosos uno solo y el extranjero pertenecía a una nacionalidad que estaba en confrontación generalmente con los judíos los samaritanos y los judíos y aquí hay algo importante que a mí me llama mucho la atención y es que Jesucristo le preguntó pero no fueron 10 ¿dónde están los 9? no hubo quien se devolviera a dar gracias sino ese extranjero eso me dice a mí que Él está esperando Él está esperando nuestra actitud de agradecimiento y de acción de gracia Él está esperando cuando no está en nuestros corazones le quedamos mal Él está esperando nuestra actitud y entonces yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 103 el Salmo 103 nos arroja bastante luz sobre razones por las que tenemos que dar gracias y le anticipa le alerta a su alma que no sea olvidadiza mi madre la agradecida gloria a Dios el salmista David que tenía innumerables razones por las cuales agradecerle a Dios dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios nuestras almas tienden a ser olvidadizas entonces él empieza a hacer un recuento de las cosas que Dios ha hecho con él y le dice a su alma eres quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia si su alma en algún momento quiere olvidarse de las cosas que Dios ha hecho con usted recuerde y se las dígale a su alma escúchame alma tú te recuerdas cuando tú y yo andábamos por ahí perdidos en el pecado lejos de la presencia de Dios y hoy hemos sido favorecidos con su gracia y tenemos acceso a su presencia hay que recordarle a nuestra alma pero yo quiero concluir haciendo una analogía para mi muy importante vaya a ser libro de Éxodo en su capítulo 12 y su verso 14 12 12 12 12 12 14 y aquí quiero hacer una comparación y con esto quiero terminar terminar Éxodo 12 14 dice y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis se lo voy a volver a regalar y ese día os será en memoria y lo o sea nunca olvidarán este día y lo celebraréis como fiesta solemne día conmigo fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis lo celebraréis celebraréis que es lo que van a celebrar en los versos anteriores usted va a encontrar que ya hacen 430 años que este pueblo estaba bajo esclavitud en otra palabra esto se lo está Dios diciendo a una generación que nació como esclava porque los que enteraron que fueron esclavos por primera vez murieron hace tiempo él está hablando con una generación que nació bajo esclavitud y él está diciendo después que pasan todas aquellas plagas que la Biblia describe que anteceden la liberación él está diciendo miren hoy voy a mandar la muerte aquí a aquí usted se va a agarrar un animal por familia lo van a matar y van a hacer esto y aquello ahora bien la sangre de ese animal van a agarrar un hisopo y la van a poner en los dinteles que viene siendo así como esta parte de encima de la puerta ¿verdad? la parte horizontal que está encima de la puerta unten los dinteles de sangre y la muerte seguirá de largo porque hoy comienza su liberación y le dicen como perpetuamente van a conmemorar y a celebrar solemnemente su liberación y le dicen van a durar siete días y a dar una santa convocatoria el primer día y la santa convocatoria el sáctimo día y los panes se lo repite y se lo recalca los panes que van a comer son panes sin levadura y se lo repite ni el extranjero que esté en su casa puede comer panes con levadura yo no voy a dejar esto para que usted se lo medite en su casa porque puede ser que usted profundice si quiere perfectamente celebraréis esto como lo van a celebrar van a durar siete días de fiesta pero les repite que los panes tienen que ser sin levadura y una fiesta solemne panes sin levadura aquí una fiesta solemne usted sabe lo que hace la levadura en una masa la altera la altera y todo lo que está alterado pierde su estado original es el centro en otras palabras él está diciendo me van a celebrar esa fiesta sin hipocresía escúcheme como acabamos a celebrar yo le dije que estoy haciendo una analogía como usted va a celebrar la liberación que se produjo el día que Jesucristo lo liberó a través de su sangre de la esclavitud del pecado pero yo sé que hay gente que como que no me están entendiendo bendito sea la gloria de Dios vamos a ver como lo podemos explicar un poquito más allá hipocresía desobediencia ese pecado wow 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 ya con esto casi termino ven estamos hablando con una generación que nació bajo esclavitud usted sabe lo que significa ser esclavo que usted no es dueño de su voluntad usted sabe lo que significa ser esclavo que usted no disfruta el valor de la libertad él está diciendo a esa generación mire hoy se va a marcar un antes y un después en la historia de su vida ustedes que no conocieron la libertad hoy la van a conocer ustedes que estaban bajo órdenes de esclavitud hoy van a actuar por su propia voluntad a ustedes que yo los saqué del pecado ustedes que estaban en lo más profundo del pecado hay un momento en que se produjo una liberación para ustedes celébrenmela sin levadura celébrenmela de manera sincera sin hipocresía duren siete días bueno estamos hablando lo que se refiere al pueblo de Israel la analogía consiste en que nosotros un día también fuimos liberados del esclavitud no de los egipcios sino del pecado un día el pecado nos tenía esclavos el pecado gobernaba nuestras vidas escúchenme bien nosotros la iglesia de Jesucristo tiene que ser movida con pasión tiene que ser movida misericordia porque hay gente que son esclavos del pecado hay gente que las drogas los tiene esclavizados hay gente que Satanás los tiene esclavizados que usted está hoy aquí con sus manos arriba y puede adorar la gloria de Dios no tenemos razones para adorar yo recibí una reprensión en una ocasión hace años de parte de Dios pero fue tan contundente que jamás se me olvidaba nunca más eso tiene que hacer más de 15 años más de 15 debe ser cerca de 20 años yo sé que salí de la iglesia que pastoreaba yo no sé ni cuánto años yo no sé si era pastor yo creo que ni pastorea yo no sé creo que sé que salí de la iglesia no era pastor no era pastor pero fue del arco y fue para un año había las patronales vive en un vehículo ¿verdad? y entonces por ahí como frente a pisoto por ahí se me atravesó una persona en un caballo estaba borracho yo no podía pasar en el carro yo cogí la mano de pique me indigné ser borracho yo recibí una reprensión de Dios que me hizo sentir que me dijo que sentí mi espíritu que me dijo tú estábamos a ver ahí y alguien no corrompe que contigo sino que alguien te predicó y alguien moraba contigo con esa gente no se puede pique se le tiene misericordia los esclavos por el pecado que hay a tu alrededor no le cojas pique no te indignes con ellos tenle misericordia porque están atados y aquí Dios te ha rompido las cadenas hay que celebrar como vamos a celebrar nuestra liberación aquí tengo dos textos bíblicos se los leo y acabo que ya como por cuarta vez no vamos a ir al libro de Romanos en su capítulo 6 su verso 17 y 18 Romanos 6 ¿cuánto dice el amén en esta iglesia? Gloria a Dios si nosotros tenemos que celebrar una pacta pero la pacta de nosotros es perpetua hermano 12 de diciembre Dios tuvieron recuerden que tuvieron que sacrificar un cordero para aquella sangre y ponerla o sin tel ¿sabes que sí? entonces recuerda si lo leímos ahora pero conviene lo que dice Romanos 6 17 y 18 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos que usted era del pecado habéis humedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado ¿se ve? que nosotros somos tipos de Israel somos el Israel espiritual y libertado del pecado divises a ser siervos de justicia y pase ahí si usted puede a primera de Corintios 5 6 y 7 y hago esto si voy a concluir Corintios 5 versos 6 dice ¿no os duela vuestra gactancia? ¿no sabéis que un poco de levadura le da toda una raza? limpiados pues de la vieja levadura de aquellas pasiones del viejo hondo para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad la sangre de Cristo que derramó la cruz del Calvario fue puesta en los vinteles de nuestros corazones y por eso la muerte para el creyente es tipo de un sueño porque tendremos un despertar para justicia para gloria no sé cuántos días me quedan en este año 12 días me quedan yo les voy a hacer un reto y un desafío estos 12 días que quedan vamos a decirle a nuestro corazón y a nuestra alma que tiene que ser agradecida y vamos en una actitud de agradecimiento amén Dios les diga y la persona que continúa por aquí aplausos aplausos Gracias.